Hace unos días me hicieron una pregunta sobre el uso de una cámara web en un antiguo portátil que tengo con Pentium 4 y con Antix Linux instalado. Así que en este video voy a hacer una pequeña prueba. Solo tengo disponible una cámara web que le quité a un portátil que se me dañó, no tan antiguo como este Pentium 4, creo que era un Dual Core, y seguí las instrucciones de un video para convertirla en una cámara por USB. La prueba es sencilla. Antes de conectar la cámara en el puerto USB, doy el comando LSUSB. Este comando va a listar los dispositivos USB que tiene el portátil. Luego conecto la cámara y doy de nuevo el comando LSUSB. Y el dispositivo nuevo que aparece corresponde a la cámara web. Si tengo suerte, es posible que no se necesite configurar nada y que la cámara funcione solo dando este comando. Ahora, para probar la cámara, instala una aplicación llamada BocoScreen, que sirve para capturar la pantalla y además de ser muy ligera, trae una opción para agregar la cámara web. ¡Suscríbete al canal! Y aquí está el video que capturó BocoScreen. Una próxima prueba sería ver si la cámara web me sirve para una videoconferencia o para una transmisión en vivo. Aunque lo veo muy difícil, puesto que eso depende de la potencia de mi Pentium 4. Así que próximamente con esta poderosísima máquina voy a abrir un canal de Twitch para jugar al Fortnite o a League of Legends.